Esta es mi primera colaboración con The Chocolate Life, que es el proyecto de mi amigo Clay Gordon. Y para este reto he escogido a un chocolatero amuleto, que es un chocolatero que está en dónde? Hola, que estoy en Oporto, Portugal. Estamos hoy con Pedro Araujo. Pedro Araujo es el artífice de la marca Vinci Vinci. Es una marca de chocolates muy especial porque ocurre o se desarrolla o se hace dentro del Chocolate Story o mejor conocido como el Museo de Chocolate de Oporto. Pero yo quiero que sea Pedro que nos diga exactamente lo que hace para Vinci Vinci. Bien, lo que nosotros, lo que yo hago aquí es, nos hemos desarrollado un museo de chocolate que conta toda la historia de cacao hasta la tableta de chocolate. Bien, para que uno pueda comprender mejor qué es eso de comer chocolate, lo que es lo bueno chocolate. Entonces, para que la gente lo sepa, hay que contar la historia desde el inicio. Entonces, habíamos hecho aquí en WOW World of Wine en Oporto, en Portugal, un gran complejo de museos, de restaurantes y de bares. Entonces, uno de esos museos es un museo de chocolate con más de 4.000 metros cuadrados de área. Y tiene también adentro una fábrica de chocolate Vintubar, la que se llama Vinte Vinte. Una de las cosas más importantes con esta marca de chocolates que ocurre, que la podemos ver en vivo y directo dentro del Museo de Chocolate de Oporto, o mejor conocido como el Chocolate Story, tiene que ver con su nombre, Vinte Vinte, que es claramente una declaración de intenciones. Nos puedes contar exactamente de qué va lo de Vinte Vinte. Uno de los mantras que tenemos aquí es de lo contar y de lo mostrar todo y de homenajear las orígenes del cacao. Entonces, como tú sabes, y la gente estoy segura y que también sabrá, es que los paralelos donde crece el cacao son los paralelos Vinte Norte y Vinte Sud de la línea de Ecuador. Entonces, habíamos escogido este nombre para que se pueda homenajear todos los países que producen cacao. Además, Vinte Vinte ha sido un malogrado año, entonces hay que le dar cosas positivas, no hay que le dar una fuerza positiva. Entonces, es por eso que habíamos optado por el nombre Vinte Vinte. Pedro, una cosa interesante es que lo de Vinte Vinte también está vinculado con una sala dentro del museo que también se conoce como Vinte Vinte. Para los que no han disfrutado de esa sala, que para mí es mi favorita dentro del museo Chocolate Story de Oporto, ¿les puedes contar exactamente qué ocurre dentro de la sala Vinte Vinte del Chocolate Story de Oporto? Esa es también la mía preferida. Lo que pasa es que el museo está dividido, como tú sabes, en muchas salas. Entonces, esta sala que estás hablando concretamente es la sala donde lo explicamos todo a la gente. Tenemos un gran mapa del mundo con el Cacao Belt, donde tenemos los países que producen cacao en todo el mundo. Explicamos a la gente las diferencias genéticas del cacao de acuerdo con la publicación de Juan Carlos Motamayor. También las clasificaciones clásicas de Forastero, Trinitario y Criollo. Explicamos eso a la gente, los países que producen más, los que consumen más, los que producen más chocolate. Y bien, esta sala es una sala que a nosotros nos encanta, nos ama el chocolate, que es muy querida, porque en un sitio solo lo tienes todo condensado. Entonces, es casi como verdaderamente te marchas alubre, estar sentado mirando a Mona Lisa. Aquí pasa lo mismo con la gente, esto es cierto que lo pasó mismo contigo cuando la miraste la primera vez. Es que todo está ahí, todo te está en la pared, todo es muy interactivo y muy pronto de asimilar. Pero una de las cosas importantes, hablando justamente de ese gran cinturón de cacao de producción, de cacao del mundo, es que tiene que ver con los orígenes de América Latina, ¿no? Los orígenes finos en gran medida se encuentran en América Latina. Para The Chocolate Life queremos hacer mucho énfasis en la fascinación de los chocolateros con respecto a los orígenes de América Latina. Tú, en tu catálogo de barras de Bean to Bar, de chocolate Bean to Bar, has escogido varios orígenes de América Latina. ¿Cuáles han sido esos orígenes de cacao y cómo fue llegar a uno a uno? Sabes que 2020 está compartida en varios segmentos. Entonces, de todos los cacaos que utilizo para la marca, solo tres no son de las Américas. Entonces, la primera razón por la cual yo he escogido la América Latina o las Américas es porque, bien, el cacao es, en mi opinión, obviamente, es de una calidad superior. Es de una calidad superior, primero punto. El segundo punto es que todo esto del consumo del chocolate y del cacao se ha empezado allá, ¿no? Se ha empezado en la Mesoamérica. Entonces, obviamente que el tiro de partida tenía que ser con un cacao de allá. Entonces, tenemos cacao de Nicaragua, trabajamos con cacao de Nicaragua de Ingeman, trabajamos con cacao de Perú, de Marañón, tenemos cacao de Venezuela, tenemos cacao de México, que además, en todo este portafolio que tenemos ahora, es el mío preferido. Porque tú, dentro de tu catálogo de barras, ¿no?, de chocolate Bintubar, has decidido que uno de esos cacaos tenía que irse a otra categoría, ¿no?, y convertirse en algo que tú, robado del mundo del vino, has llamado Grand Cru. ¿Me puedes decir cuál ha sido esa tableta de Grand Cru y a qué origen es ese caca? Lo que llamo de Grand Cru es básicamente es que, como nosotros estamos dentro de una empresa de vino de Oporto, que tiene más de tres siglos, lo que yo quería hacer, lo que habíamos hecho, es de desarrollar una tableta como se hace un vintage. Entonces, hay que seleccionar un cacao en específico, una cosecha en específico. Y bien, como te he dicho ahora mismo, había que empezar con un país de Mesoamérica, y dentro de los países de Mesoamérica, lo que a mí más me encanta es México. Entonces, dentro de estos, obviamente que tenía que ser algo, un cacao que me decida algo, que yo podría estar enamorado. Entonces, José Mare de Finca La Rioja tiene un cacao buenísimo, de una calidad extraordinaria que me deja sin palabras. Entonces, cuando fui allá en 2020, lo que acabo que hay seleccionado es su cosecha de 2019, y lo tratamos verdaderamente como si es un Grand Cru. Todo el proceso ha sido meticulosamente acompañado, desde la cosecha hasta la fermentación. Y José Mare ha hecho un trabajo fantástico. Cuando llegó aquí en Oporto, en la fábrica, básicamente lo paramos todo solo para hacer esta tableta, esta tableta, para que fuera meticulosamente producida. Y bien, en mi opinión, se ha quedado un trabajo excepcional. Lo que yo creo que verdaderamente es elevar el chocolate a un otro patamar. Hay que tener un producto que sea verdaderamente como un Grand Cru de vino, para que la gente pueda disfrutarlo. Pero además, esa tableta ha también saltado de categoría. Es decir, has jugado un poco con lo de edición limitada, o un batch que en cualquier momento se va a terminar, y has decidido que su precio casi duplique. El precio de tus tabletas cuesta creo que 20 euros, con lo cual estamos abriendo el camino a nuevas barras de chocolate, de ediciones limitadas, o de cacao muy especiales, y por supuesto de Grand Cru. ¿Cómo ha sido tomado por el público que va al Museo de Chocolate una tableta que cueste 20 euros? Nosotros estábamos, y yo en particular, estábamos muy expectantes. Porque cuando haces algo que es raro, que tiene una producción, un batch muy pequeño y muy limitado, con toda la pesquisa, obviamente, que hay por detrás de todo esto, te gusta dinero, te gusta plata, ¿no? Entonces, cuando llegamos al producto final, y que todos nosotros aquí en mi equipo decimos, ok, está listo este chocolate que queremos, ¿cuánto nos va a costar un lote tan pequeño y una producción tan controlada? Y bien, la verdad es que para la gente final, el público final, el precio es un precio de otro patamar, como dijiste. Entonces, es 20 euros. Y estábamos un poco a principios, pero la verdad es que está saliendo muy bien. Es un de los top sellers de la marca. Y esto viene a demostrar que hay un segmento que claramente lo busca y que está ultrapasando todas las expectativas que teníamos. Y además, el Gran Cruz, los Gran Cruz de esta gama, esta ha sido con el cacao de Finca La Rioja, pero el objetivo es todos los años lanzar un Gran Cruz específico y para el lanzamiento de los Gran Cruz. Lo que habíamos desarrollado es que el método de selección pasa por yo visitar las plantaciones y seleccionar el cacao perfecto para que se pueda transformar entonces en un Gran Cruz. Obviamente que no habrán tantas plantaciones así en el mundo, pero pasito a pasito la vamos a ver y vamos a seleccionar el próximo Gran Cruz. Pero el objetivo final es eso mismo, es de llevar a la gente algo que sea verdaderamente distinto y que se hace de forma distintiva desde el inicio. Desde aquí, ánimo a muchos productores de cacao del mundo que saben que tienen joyas entre sus manos para que algún día su cacao se convierta o sea el protagonista de la barra Gran Cruz del Museo de Chocolate de Oporto porque efectivamente el público, el consumidor final lo quiere, le gusta, ¿no? Hemos tenido la experiencia de traer esa tableta a Madrid y ha sido de las más vendidas del 2020. Es decir que al público le gusta poder tener algo digamos mucho más especial dentro de la oferta de chocolates y sobre todo, ¿no? Me ha llamado mucho la atención que es la tableta que tú comprarías para regalar a alguien muy, muy especial. Así que también le estamos brindando esa posibilidad. Pedro, tú estás, tú comparte, ¿no? Tienes la enorme fortuna de que tu lugar de trabajo queda donde están ubicadas justamente las bodegas de vino de Oporto más importantes de la ciudad, ¿no? No puedes contar desde tu punto de vista, ¿no? Que creo que eres un defensor del maridaje, ¿no? De ese maridaje maravilloso, mágico, ¿no? Casi que hecho en el cielo del chocolate con el vino de Oporto. ¿Cuáles son esas claves, las claves del maridaje del chocolate con el vino de Oporto? En verdad, yo soy muy afortunado de poder trabajar en una ciudad como Oporto donde están todas las bodegas de vino de Oporto y además una empresa que tiene algunas de las marcas más emblemáticas de todo el mundo del vino de Oporto. Y bien, ¿sabes que los ingleses tienen un dicho que a mí me encanta que es port and chocolate are a match made in heaven? Bueno, la verdad es que cuando lo analizas esta frase es que muy regularmente se dice que el vino es el néctar de los dioses, ¿no? Entonces, es una verdad. Lo que pasa es que el cacao se llama teobroma, el alimento de los dioses. Entonces, este dicho me encanta particularmente también por eso. Pero, ¿por qué este maridaje funciona tan bien? Es porque es como que los productos de forma aleatoria han sido criados para se complementar. Y yo, en más de 25 años que llevo trabajando con alimentos y con comida y con productos y bacteria prima, nunca he encontrado dos cosas que se completan también con el puerto y el chocolate. ¿Por qué es eso? Es porque, ¿sabes que el puerto es un vino fortificado? Entonces, lo que pasa es que cuando se está haciendo el vino de Oporto, así que empieza la fermentación, y antes que todos los azúcares se transformen, se metabolizan en alcohol, la fermentación es parada añadiendo aguardiente de vino. Entonces, es por eso que se queda un vino dulce, pero alcohólico, muy alcohólico, alrededor de 20 grados. Entonces, tienes un producto muy frotado, como es el caso de los viños de Oporto, que son más nuevos, o los vintages, que son también más nuevos. Entonces, es muy frotado, muy dulce, y eso es fantástico para complementar con el chocolate oscuro particularmente. Cualquier que sea el chocolate, la regla básica es, cualquier que sea el chocolate se va a quedar bien con el vino de Oporto, pero si lo quieres elevar a un otro nivel, es fácil. Selecciona tu vino de Oporto, después selecciona una tableta de chocolate oscuro, porque lo que va a pasar es que, ¿cómo se puede hacer eso? Pregas tu pedacito de chocolate, lo pones en la boca, lo dejas derreter, para que el chocolate va a cubrir toda tu lengua con el chocolate. Sabes que el chocolate es compuesto por manteca de cacao. Entonces, esta grasa de la manteca de cacao te va a cubrir la lengua, para que cuando puedas beber el puerto, la lengua esté protegida por esta pequeñita película de la manteca de cacao y de chocolate, obviamente, lo que va a suceder es que no vas a sentir tanto lo teoro alcohólico del puerto, te va a sobresaír dentro del puerto, que normalmente es más dulce, es la nota más obvia que te da inmediatamente, lo que va a sobresaír toda la fruta, y el azúcar que está presente en el puerto te va a complementar el chocolate que es oscuro y de un porcentaje de cacao más elevado. Entonces, que va a crear esta armonía perfecta de los azúcares del puerto, se van a complementar con la distrigencia, la amargor del chocolate, y eso va a hacer, lo que hace es que va a realzar las notas frutadas y aromáticas que tiene tanto lo puerto como tiene el chocolate. Es por eso que es una maravilla, es una combinación que la puedes hacer mil veces, vas a tener mil experiencias distintas, porque es una cosa fantástica. Mientras lo que estás contando, realmente es bastante fácil imaginarse, estar allí en el Guao, que es un complejo lleno de museos, como el Museo del Corcho, del vino y del chocolate, y también lleno de restaurantes, y lo mejor que tiene el Guao es que podemos mirar y tener de telón de fondo nada más y nada menos que la hermosísima ciudad de Oporto. Y justamente vamos a hablar de eso, cuando yo estoy segura que el próximo viaje que vamos a hacer todos, una vez bajen un poco los números relacionados con la pandemia, va a ser a Oporto. ¿Cuál sería para ti un día perfecto como turista en Oporto? La ciudad de Oporto, y yo soy imparcial, porque yo no soy natural de Oporto, ni tampoco de esta parte de Portugal, pero la ciudad de Oporto tiene una química que te prende acá. Entonces, además, aquí en Oporto, el paisaje es magnífico, porque es una ciudad que se queda en el lado derecho del río Duero. Cuando vista desde acá, desde este lado donde nos encontramos, es algo que parece saído de una tela de un pintor, es una cosa fantástica. Estamos en el final del río, entonces tienes lo mar, lo río, la ciudad. Lo que se puede hacer aquí, bien, obviamente empezar por visitar Guau. Tenemos un complejo de más de 55.000 metros cuadrados de área con seis museos. Tenemos el Museo del Vino, que es el Wine Experience, el Ver Corcho. Tenemos un museo que es la colección privada, no sé si yo, solo de vasos, que tiene más de mil vasos. Y después, para comer... Aquí en Portugal nosotros comemos muy pescado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que si preguntar a cualquier portugués cómo se divide la proteína del mundo, todos te lo van a decir. Tienes pescado, tienes carne, y tienes bacalao. Entonces, bacalao, aunque sea pescado, está en una categoría sola, ¿no? Entonces, obviamente que si venís aquí a Porto, hay que lo probar. Tenemos más de mil maneras de lo hacer. Hay un tantán de otro pescado. Sabes que los portugueses son la gente en el mundo que más pescado consume. Más de 55 kilos al año per cápita. Entonces, lo comemos muchísimo. Entonces, aquí es obviamente el sitio indicado para comer pescado, y dentro de todos los pescados se destaca el bacalao. Y obviamente que estar en el puerto y no visitar las bodegas de vino de Porto es como un pecado, ¿no? Es como ir a Roma y no ver el papa. Entonces, hay que la visitar. Y otra cosa que es mi consejo para que la gente pueda disfrutar de un buen día aquí en el puerto, es obviamente entonces visitar el guau, visitar la ciudad de Porto y caminar por las calles que son magníficas, probar los pescados, en particular el bacalao, y hacer un tour de barco en el río de Oro que es magnífico, es magnífico. Bueno, Pedro, danos dos razones por las cuales el próximo viaje que tenemos que hacer después de la pandemia sea a Oporto y por supuesto al Chocolate Story dentro del complejo guau. ¿Una razón? Dos razones. Es que es un match made in heaven. Entonces, para que... Yo creo que son dos razones muy sólidas y además tenemos workshops de anunciación de chocolate con vino de Porto que yo creo que a la gente les va a costar mucho. Bueno, ahora desde el punto de vista personal, Pedro, quiero que seas tú el que invite a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo y sobre todo en esta primera colaboración para el Chocolate Life. Quiero que desde tu punto de vista más personal los invites al Chocolate Story dentro del complejo guau. Yo y a mí me gustaría muchísimo de invitar a toda la gente para venir a visitar el Museo de Chocolate para que yo pueda compartir con vosotros toda mi pasión por el chocolate y por el cacao. Como te ha dicho, Ellen, yo sigo estudiando el cacao y el chocolate hace algunos años, casi una década. Entonces, es verdaderamente mi pasión y compartir eso con la gente que nos pueda visitar será un placer para mí y un honor también. Por eso están todos invitados a visitarnos aquí en Guau. Este fue Pedro Araujo, el chocolatero al mando de la marca Vinci Vinci, que es una marca de chocolates que ocurre, que se hace dentro del Chocolate Story, mejor conocido como el Museo del Chocolate de Oporto, que además forma parte de las atracciones del guau, que tal como suena su nombre, es un complejo que los va a dejar sin aliento porque tiene no solamente el Museo de Chocolate más importante, yo creo que ahora mismo de Europa, sino también el Museo del Corcho, el Museo del Vino, el Museo del Textil. Tiene muchísimos restaurantes, por supuesto, donde podrán disfrutar de un riquísimo bacalao y lo mejor que tiene el guau, iba a decir que son sus vistas a la ciudad de Oporto, pero desde el punto de vista personal, tengo que decir que lo que mejor o lo más importante de guau es de las personas que trabajan allí porque es muy difícil que salgas de guau sin haberse sentido, haberte sentido conmovido, consentido y mimado. Así que yo también les exciendo la invitación para guau y por supuesto para que pasen buena parte del tiempo en el Museo del Chocolate de Oporto. Muchísimas gracias, Pedro. Será un gusto volver a verte por allá. Bueno, un saludo a toda la gente de Chocolate Life. Es un gusto poder comenzar desde colaboraciones y sobre todo un beso a Clay por hacerme esta invitación y bueno, aquí me tiene. Gracias. 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 Gracias.